La tristeza que sentimos cuando perdemos a un ser querido, como un padre, es una respuesta natural a la pérdida y a la separación emocional que experimentamos. Esta tristeza está influenciada por una combinación de factores psicológicos, emocionales y sociales. Es importante recordar que las emociones son una parte natural de la experiencia humana y no siempre pueden ser completamente explicadas por la lógica o las creencias religiosas. Cada persona vive su proceso de duelo de manera única y personal, y es fundamental respetar y apoyar a quienes están pasando por este difícil momento, independientemente de las creencias religiosas que tengan. ¡Gracias! 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 Sanar después de la muerte de un ser querido es un proceso único y personal que lleva tiempo. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarte en este difícil momento. Permítete sentir. Es normal experimentar una amplia gama de emociones como tristeza, enojo, confusión y más. Permítete sentir todas estas emociones sin juzgarte a ti mismo. Busca apoyo. Habla con amigos, familiares o incluso un consejero profesional. Compartir tus sentimientos y pensamientos puede ser muy reconfortante y te ayudará a procesar lo que estás sintiendo. Homenaje y despedida. Encontrar una manera de honrar la memoria de tu padre puede ser útil. Puedes crear un altar con sus fotos, escribirle una carta, organizar una ceremonia íntima o hacer algo significativo que esté relacionado con sus intereses. Padre, ya ha pasado un año desde el día que tú nos fuiste. Ha pasado un año ya en que todavía hay muchas heridas abiertas, que ya es momento de sanarlas. Porque sabemos que tú estás en un mejor lugar. Un lugar donde ya no tienes dolor. Donde estás siempre alegre. Un lugar que donde tú quieres llegar. Siempre le cantabas al Señor. Todos sabemos aquí que nuestro padre le cantaba mucho al Señor. Siempre estaba ahí con el Señor y con el Señor. Nuestra madre le queremos... Esta mujer preciosa que ustedes ven aquí. Esa mujer linda, preciosa, bella, Ilú. Como la conoce mucho la gente, Ilú. Esa mujer y tú, nuestro padre, mejor conocido como Tony, nos dieron lo mejor de lo mejor. Fue muchas cosas buenas para nosotros. Ocho hijos, que no es fácil. Nosotros, ocho hijos, ustedes se ganaron una A más. A más. Fueron unos excelentes padres. Excelentísimos padres. Nos sentimos orgullosos de ustedes. Y papi, yo sé que están en un mejor lugar. Metemos en la mente que papi siempre estaba buscando del Señor. Vamos a ver un videíto que él y mi güey hizo, que siempre se pasaba cantando del Señor, para que ustedes vean. iViva Jesús caminando sobre las olas del mar, iViva Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice voy y Jesús le dice ven. Pedro le dice voy y Jesús le dice ven. Inca Pedro caminaba, la nota le visitó, ahora vemos a Pedro como clama al Señor, ahora vemos a Pedro como clama al Señor. Sálvame maestro, sálvame que merezco, sálvame. Era uno de los doce que siguió, a Jesús de Nazaret en Vártica, fue un hombre de confianza y censorero, que domina por el sur del mismo pan, pero un día la traición llenó su alma, y a volar dinero no llegó, y por unas monedas miserables, al maestro un beso en él. Querido Padre, queremos aprovechar esta ocasión especial para expresarte cuánto significas para todos nosotros. Tu sabiduría, bondad y amor incondicional nos han guiado a lo largo de nuestras vidas de formas que no podríamos expresar con palabras. Eres un faro de luz en nuestras vidas, siempre dispuesto a brindarnos tu apoyo y orientación. Tus valores y tu dedicación a la familia son ejemplos que admiramos y buscamos seguir. Cada uno de nosotros ha sido moldeado por tu influencia positiva, y estamos agradecidos por todas las lecciones que nos has enseñado. Tus consejos y palabras de aliento nos han dado la confianza para enfrentar los desafíos de la vida con valentía. En este día especial, queremos recordarte cuánto te queremos y apreciamos. Tus risas contagiosas, tus historias entretenidas y tu cariño incondicional son tesoros que atesoramos en nuestros corazones. Esperamos que este mensaje refleje una pequeña parte de la gratitud que sentimos por todo lo que has hecho por nosotros. Querido Padre, que este día esté lleno de amor, alegría y momentos felices. Siempre estamos aquí para ti, al igual que tú has estado para nosotros a lo largo de los años. Con cariño y gratitud, Tonito, Alexis, Yari, Gabi, Reynol, Luis Miguel, Javi, Eric Joel. Cuando solo minutos me quede, esta vida que tanto adoramos. Pensaré cuántas veces en vida, a mi Cristo el Señor lo regaló. Pensaré cuántas veces en vida, a mi Cristo el Señor lo regaló. Pensaré cuántas veces en vida, a mi Cristo el Señor lo regaló. Pensaré cuántas veces en vida, a mi Cristo el Señor lo regaló. Cuando el alma se vuelva a su sueño y este cuerpo regrese a la tierra. Solo hay dos caminos, mi amigo, el infierno contigo, vida eterna. Cuando solo minutos me quede. Cuando ya mi médico me diga, que mi vida no tiene remedio. Que de nada vale haber pedido, los amigos, la fama y dinero. Cuando solo minutos me quede. Cuando solo minutos me quede, y me mande navegar, ministro. Cuando solo minutos me quede, y me mande navegar, a mi Cristo el Señor lo regaló. Sé que el fin de mi vida ha llegado, que me espera el Señor Jesucristo. Cuando el alma se vuelva a su sueño y este cuerpo regrese a la tierra. Solo hay dos caminos, mi amigo, el infierno contigo, vida eterna. Solo hay dos caminos, mi amigo, el infierno contigo, vida eterna.